Y nos ponemos a buscar cosas interesantes para tratar de ahorrar unos pesos, porque hay que cuidar el bolsillo. Y si uno se va a comprar un protector solar el primer día de enero a mitad de diciembre, se va a encontrar con precios que no quiere pagar. Así que la Cone nos hace casi una investigación periodística sobre el precio y las opciones y nos cuenta, ¿cuántos están ahora, Cone? Bueno, eso es lo que vamos a averiguar, porque ustedes vieron lo lindo que está afuera, ¿no? Un día súper soleado, uno empieza a hacer planes al aire libre y si bien hay que aplicarse el protector solar durante todo el año, en esta época, temporada primavera-verano, por supuesto que el sol es mucho más fuerte, así que vamos a averiguar precios, pero para eso tenemos a una especialista que nos va a contar, Anabel, de qué, a partir de qué precio podemos llegar a encontrar en protectores solares y cuál nos recomiendas. Buen mediodía, Anabel, ¿cómo estás? Buen mediodía, hola Sonia. Hola. Bueno, la realidad es que varían de 5.000 para arriba los precios, según la calidad, la marca, como todo, hay distintos precios, así que para el bolsillo de todos. Esta es una temporada en la que nosotros deberíamos empezar a comprar, ¿el precio todavía está bajo? ¿Ya sufrió algún aumento? Sí, los aumentos fueron muy bajitos, muy poquito el aumento, por suerte, así que sí, ahora hay que ponerse protector solar, en esta época, sí, en esta época ya hay que arrancar, o sea, yo recomiendo usar protector todo el año, pero bueno, en esta época, más que nada, porque el sol está por ahí un poco más fuerte, así que sí, sí, hay que usar. Por ahí, en el invierno, uno está tan tapado con la manga larga, el pantalón y demás, ¿qué usás para el rostro, cuello? Después, cuando empieza uno a sacarse las prendas, depende de lo que uno mida, como en mi caso, tenés que usar un pote de 5 kilos, ¿no? Un pote para una sola salida a la playa, digo, por eso, digo, se usa mucho más, ¿no? Sí, 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 obviamente que se usa mucho más en esta época. ¿Y empieza la gente a comprar? ¿5 mil pesos, Sonia? Barato, bien. Sí, ahora, sí, nosotros acá vemos que mucha gente ya está comprando, ya a partir de, hace un mes que ya la gente arrancó a comprar protectores solares, así que, bueno, buenísimo porque es muy bueno cuidarse la piel, más que nada para prevenir. ¿Y salen cosas nuevas en el mercado? ¿Hay algunos, no sé, con color o con brillito? ¿Hay algunas alternativas nuevas que aparezcan? Sí. Contame. Sí, 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 ahora se usa mucho, o sea, para el rostro, protectores solares con color, así que está bueno porque en vez de quizás maquillarte, te pones el protector y ya te da un poco de color en la piel. Bueno, mira, permíteme mostrarte, Sonia, porque a partir de los 5 mil pesos encontramos, pero tamaño para la cartera, así que no se emocionen, o sea, vamos a tener que contar con un poquito más, o sea, el bolsillo lo tenemos que estirar un poquito. Y también fundamental cuidar a los más chiquitos, así que, a ver, hablemos de precios, ¿con qué nos podemos encontrar? En marcas de primera, que nosotros ya vemos allí, 20 mil pesos más 50, que es el recomendado, ¿no? Claro, sí, sí, a partir de 20 mil pesos, una marca buena, sí, a partir de 20 mil pesos. ¿Y para los más chiquititos, a los bebés? Sí, también tenemos, también alrededor de 15, 19. ¿No sirve toda la temporada o vamos a tener que reponer en pleno enero? No, no, yo creo que sí, que sirve para toda la temporada, ahora vienen pomos de 400, de 200, que sí, te alcanza para toda la temporada. Los de pomos de 200, ahí lo vamos a encontrar, mirá, venite, Anabel, que vamos a estar más cerca, ¿cuáles son los pomos más grandes para los chicos cuando uno tiene muchos? Algo así para los niños, factor 60. El spray está bueno, el spray está bueno para pasar parejo, dice que si no con la crema te... Ayuda, sí, dice cuándo está ahora, por ejemplo, el del spray. ¿Cuál? No escucho. Dice esta, 17 mil, de 1.250, ese es el que nosotros vemos para los más chiquitos. Dura un montón, sí. No nos dura toda la temporada, vamos a tener que comprar dos, ¿eh? No, no, sí, salvo que vaya a la colonia, ¿viste? Cuando los nenes meten y salen del agua, ahí ya se va, hay que reponerlo. Claro, hay que renovarlo, sí. Y hay que ponerle un nombre bien grande porque se los olvidan siempre en la colonia y vos decís, ¿cómo? Si lo compré ayer y me salió 17 mil pesos. Eso es lo que... Claro, y también... Hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. También tener en cuenta las pieles. Si uno es muy blanco, por ejemplo, Guille, ¿qué factor usás, Guille, vos? ¿Qué factor usás? Porque también es una cosa a tener en cuenta. En casa de piso usamos factor 50, digamos. Sabemos que nos exponemos al sol y tenemos quemadura de tercer grado. Así que 50 de piso. Mínimo, claro. Sí, depende de cada piel. No, mínimo. Sí, y es lo recomendado. A partir de 50 es lo recomendado para todas las personas. Ya no viene más, ¿no? Debajo de los 20, 30 ya no viene, ¿no? O siguen viniendo. Factor 8. Sí, sí. Esos serían más bronceadores con baja protección. Claro. Es recomendado un bronceador, pero es recomendado también con el uso de protector. Sí, no, hay mucha gente que le gusta broncearse, o sea, agarrar buen color y usa bronceadores de bajo factor. Protector, si me preguntás a mí, yo no lo recomiendo por una cuestión de que te dañe la piel, pero hay mucha gente que le gusta broncearse. Sí. Lo que se podría llegar a hacer es usar las dos cosas. Primero nos ponemos protector solar y luego bronceador. Así que ya sabemos, en tamaño para la cartera podemos encontrar a partir de 4.500. Y un poquito más grande, ya giramos un poquito, 20.000. Y para los más chiquitos, capaz que tengamos que reponer durante la temporada, pero 20.000 o 23.000. Gracias, Anabel. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias. Esperamos este fin de que vamos a estar abiertos. Ah, bueno, viste, estábamos haciendo recorrida. También, locales abiertos, en perfumería abierta. Sí, sí, acá también, acá también. Está bueno. Así que los esperamos a todos. Porque el feriado más tranquilo no puede salir. Bueno, abren las puertas. Ahí está. Bueno, gracias, Cone. Nos vemos. Hasta luego.